La reunión no pudo ser más satisfactoria para los docentes de Florida Blanca, quienes dispondrán su prima en pocos días, además de ratificar el inicio de la construcción de las viviendas para profesores y servidores públicos. En Florida Blanca hemos asumido nosotros la responsabilidad de mientras llega la plata de la Nación, vamos a hacer un contracrédito para que a más tardar este viernes se les esté pagando a ellos su retroactivo y a más tardar la primera semana de julio se les esté pagando su prima. Son pequeños detalles que sin duda permiten que estén todos los 1.250 docentes de Florida Blanca en armonía, con buena disposición de trabajo y a su vez con una buena intención de formar día a día más y más nuevos niños, nuevos jóvenes que van a ser futuros ciudadanos de éxito en nuestra ciudad. El mandatario florideño recalcó que este es un pequeño estímulo a la excelente labor que cumplen los maestros en la formación de la niñez y juventud del municipio. Los maestros éramos mirados en un peldaño abajo y la administración arriba. Hoy vemos una paralelidad entre educación, entre los docentes y la Secretaría de Educación, algo que jamás se había visto. Estamos felices de recibir lo que es vivienda, que nos ofrece un programa especial para los educadores, lo de retroactivos, pagos y todo lo que a nómina se refiere, entonces estamos felices de escucharlo como siempre. En total 1.200 docentes se beneficiarán con el pago anticipado de estos dineros, cuyo monto supera los 1.200 millones de pesos.